Por Dios Si no ciegas y tropezando ¿Dónde te escondes? Este neón me mata Y sorberme las lágrimas no arregla nada ¿Dónde estás tú ahora? ¿Qué me haces más falta? Estoy enredada en un verso con patas Que corre y se ríe siempre a mis espaldas Lo atrapó y me atrapa, me escapo y se escapa Que corre y se ríe siempre a mis espaldas Lo atrapó y me atrapa, me escapo y se escapa Aquí estoy ya de sin ver, allá voy agárrame No quiero saltar si no está puesta la red Papi hasta mi casa sin que la guarde nadie Papi hasta mi casa sin que nadie me aguarde Por una palabra vendería mi alma al diablo Si el diablo subiera tus ojos y tus manos Por una palabra vendería mi alma al diablo Si el diablo subiera tus ojos y tus manos La soledad que habito y habita en las entrañas De par en par nos cierra las puertas y ventanas El dolor come en mi mano, lo alimento con mi llanto Tengo la patente de cómo sufrir mejor y más ¿Dónde andas Dios? Ya ves que no ando Si no ciegas, estoy tropezando ¿Dónde te escondes? Este neón me mata Y estorgarme las lágrimas no arregla nada Por una palabra vendería mi alma al diablo Si el diablo tuviera tus ojos y tus manos Por una palabra vendería mi alma al diablo Si el diablo tuviera tus ojos y tus manos Por una palabra vendería mi alma al diablo Si el diablo tuviera tus ojos y tus manos Por una palabra vendería mi alma al diablo Si el diablo tuviera tus ojos y tus manos Por una palabra vendería mi alma al diablo Quería lo sabía Al norte No hay nada más allá en mi memoria Que la mar inmensa y sola El verde implacable Y el miedo que le tenía a las olas Si te volvieras menos verde Menos Cantábrica, más liana Si no te cubres con la niebla Puedo verte mejor la cara Al norte, el norte De mi palabra Que te cogí prestada La sal de una patria Que me parieron por descuido Lejos de tu agua Al norte Donde mi voz se hace más amplia Donde el sol se esconde Porque le quema el agua Donde en una fuente Llora de pena una llana Aquí la niebla es compañera Que se lleva a las espaldas Y la lluvia es un amante Que se muere Que se muere y no se sacia Al norte, el norte De mi palabra Que te cogí prestada La sal de una patria La sal de una patria Que me parieron por descuido Lejos de tu agua Lejos de tu agua Al norte, el norte De mi palabra Que te cogí prestada La sal de una patria Que me parieron por descuido Lejos de tu agua Al norte, el norte De mi palabra Que me parieron por descuido La sal de una patria Que me parieron por descuido Lejos de tu agua Amarse a medias de pie A oscuras Tiene su cosa Su no sé Que es su aventura Amarse en silencio A destiempo Con sueño Con dime que piensas Con dime que esperas Dime que miras En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier esquina Este amor No tiene medida Ni recato Ni moral Ni sitio Ni hora Ni salida Urgente Superviviente En un tiempo Al que no siempre Le dejan tiempo Amarse con tristeza Aunque nunca te des cuenta Amor de cuento Amor de besos Paridos a la luz Y una fría luna Amor Amor a trompicones Debo de vil antiguo Amor mira tú Que duro está este suelo Amor mortal de necesidad De prisa De prisa, de risa Amor de noche Y desamor Al mediodía Amor de bolsillo O de pobres vestidos De barrio Venía vestido Amor como un río Amor sin sentido De un minuto frío En cualquier lugar En cualquier esquina Este amor No tiene Medida Ni recato Ni moral Ni sitio Ni hora Ni salida Urgente Superviviente En un tiempo Al que no siempre Le dejan tiempo Amarse con tristeza Que nunca te descuenta Amor de cuento Amor de besos Paridos a la luz Y una fría luna Que nunca te descuenta Amor y no siempre Qué mas Gracias por ver el video. Para ti este canto, arracha sincero, a veces con miedo, pendiente sonora. Por donde ruedan mis versos, nana dormida que se durmió en su empeño. Y ahora que recuerdo, quise tocar el cielo en otro cuerpo. Pero mis manos no estaban hechas a esos trabajos y me olvidé mi cuerpo en tu cuerpo ajeno. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Duérmete ahora en mi memoria para el recuerdo. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Duérmete ahora en mi memoria para el recuerdo. Estas palabras hechas al hielo sin pretensiones. Queman un sueño de noches viejo, de paja y viento. Solo quisiera conjugarte pretérito. Desencallar mi barca que naufragó en tu puerto. Y buscar otra playa donde dejar los huesos al sol dorando. Y volar, volar en lo etéreo. Buscar otra playa que no tenga dueño. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Duérmete ahora en mi memoria para el recuerdo. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Duérmete ahora en mi memoria para el recuerdo. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Duérmete ahora en mi memoria para el recuerdo. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Duérmete ahora para el recuerdo. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Verde y viento sobre mi amor, ya me dio muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su madre dice que son solo titiriteros, por dioseros embusteros roban niños pendencieros. Hace ya muchos minutos que se alejó de su calle, de su barrio, de su madre sin dejar de bailar, con los zapatos al revés y el vestido al bies, danzando al sol, y una trompeta y un vals vienes. Su madre dice que son solo titiriteros, por dioseros embusteros roban niños pendencieros. Por dioseros embusteros roban niños pendencieros. Pasan la una, las dos, las tres, hay dios la niña sin aparecer. Mucho tiempo después la fueron a encontrar despidiéndose, de un mono, de una cabra y un vals vienes. Su madre dice que son solo titiriteros, por dioseros embusteros roban niños pendencieros. Por dioseros embusteros roban niños pendencieros. Quisiera tener alas para abrazarte, en un instante tenerte a mis caderas pegado para que tú me oigas. A veces me callo cuando me visto de luna y vienes a mi campo para que tú me oigas. Amarro un canto, desnudo una nota, me lleno la boca solo, solo, de tu nombre solo. Me arrodillo ante tu Dios, mis andares tras tus pasos, mis pasos tras tus ansias siempre van, tropezando siempre ciegos y desamados. Amarro un canto. Amarro un canto. Música Vengo de un tiempo oscuro, de un estío frío, para dejar un verso, enredado a tus dientes, para que tú me oigas. Amarro un canto, desnudo una nota, me lleno la boca solo, solo, de tu nombre solo. Música Ese perro que se calle, que tenga un par de palabras, cansadas de estar calladas, y de poner buena cara a ese perro, que se calle. Música 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 Era como el viento que te nubla la memoria, Música Era en la noche tu principio y tu final, era más que nada el todo que te arrastraba, ella fue en un tiempo el pan y la sal. Música Una mala noche hizo su equipaje, blanca, fría y lejana se quiso marchar, Música Dejar la casa vacía, y atrás su aboración, Música Él llorando, le repetía, Música Eres como la luna, mi luz y mi tormento, Música Era como el viento que te nubla la memoria, Música Era en la noche tu principio y tu final, Era más que nada el todo que te arrastraba, Música Música Ella fue en un tiempo el pan y la sal, Un apretón fue bastante en su cuello de cristal, Música Se partió en dos, era como un perro, Música Toqueando en su final, Música Su último aliento fue, Música Solo, Solo para él, Bordó las caricias, Piel de porcelana, Le hizo el amor, En la madrugada, Música Música Ella quedó dormida, Cuando se marchó, Y llorando, Se repetía, Era como la luna, Mi luz y mi tormento, Y ya, Ya no me dejara, Era como la luna, Mi luz y mi tormento, Y ya, Ya no me dejara, Era como la luna, Mi luz y mi tormento, Y ya, Ya no me dejara, Era como la luna, Mi luz y mi tormento, Y ya, Ya no me dejara, Ya no me dejara, Música 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 No te pongas terco verso, Que te puedo, Cercenar el cuello, O pisarte el ritmo en el suelo, O cortarte, De repente el vuelo, Me haces dar vueltas, Me dejas revuelta, Danzando con una sílaba, Buscando una rima, Que pocas veces, O casi nunca, Se me arrima, Que me cuentas tanto, Parece que vienes, Con un mal rollo, Y hay que andarse contigo, Siempre, Con pies de plomo, Me haces dar vueltas, Me dejas revuelta, Alrededor de un estribillo, Juegas conmigo, Me haces un guiño, Pero nunca, Nunca te pillo, Música Oye acorde que me temo, Te me vas a poner borde, Y no estoy, Para gaitas, Sé bueno, Y métete en la guitarra, Me haces dar vueltas, Me dejas revuelta, Colgada de una nota, Rota la boca, Perdido el sonido, Corro, Me escondo, Y no te esquivo, No te pongas terco verso, Que te puedo, Cercenar el cuello, Por lo tanto, Música Gracias por ver el video. No tienen nombre y piernas demasiado largas Aunque es muy mujer, algo le sobra o le falta Eso con que nació y los demás se callan Eso con que nació y los demás se callan Susana, Susana, si tu madre la cabeza levantara Susana, Susana, si tu madre la cabeza levantara Vería que lo que parió no era lo que ella pensaba Vería que lo que parió no era lo que ella pensaba Susana se vende en un paquete de faldas Disfrazada de carmines, perfumes y panties Juega al misterio, a la ambigüedad al sexo A ser o no ser, usa todo de mujer Todo, hasta el alma Susana, Susana, si tu madre la cabeza levantara Susana, Susana, si tu madre la cabeza levantara Vería que lo que parió no era lo que ella pensaba Vería que lo que parió no era lo que ella pensaba Susana, 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 si tu madre la cabeza levantara Susana, Susana, si tu madre la cabeza levantara Susana, 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 si tu madre la cabeza levantara Susana, Susana, si tu madre la cabeza levantara Apenas abrimos los ojos, nos dejaron sin mirada Soy de una generación, con rabia y desesperanza Con las manos vacías, casi perdida la partida Hay que beberse de un trago El rock and roll y la vida Tener veinte años es No tener más alternativa Que ahogarse en polución y asfalto Que morirse a lomos De un caballo blanco Mortal y suicida Somos náufragos en un mar de computadoras En la era de la fría guerra En los ochenta En los ochenta De plástico y técnica ¿Dónde está el error? ¿Dónde la equivocación? ¿Quién es el enemigo? Si somos el futuro Si somos el futuro ¿Dónde está nuestro sitio? Si somos el futuro ¿Dónde? ¿Dónde está nuestro sitio? Tener veinte años es Como no tener nada No sé qué va a pasar Esto tiene que reventar En la era del confort Nos amamontó la televisión Y apretando un interruptor Nos dejaron sin voz Somos náufragos En un mar de computadoras En la era De la fría guerra En los ochenta De plástico y técnica ¿Dónde está el error? ¿Dónde la equivocación? ¿Quién es el enemigo? Somos el futuro ¿Dónde está nuestro sitio? 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 Somos el futuro